Preparado, postura fundamental, postura, postura, uno, ahí eso es, muy bien, preparado, uno, muy bien, preparado, bien, ahora que vamos a hacer, ahora hacemos, uno y dos, agarramos la cintura, ya, no, ya, no, la cintura se va a agarrar con la mano izquierda, que es la mano que tiene agarrada la solapa, ya, con la mano izquierda, la que agarra la solapa, ya, ¿está claro? Ahí, preparado, uno, dos, la cintura, la cintura, la cintura, preparado, Uno, dos, Tira la mano, tira todo arriba, tira todo arriba, ahí, tira todo arriba, Tira todo arriba, así, bien, no se rían, ¡Preparado! 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 ¡Venga, vea acá, vea acá la manía, miren, observe, miren, 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 postura es agarrar, que mano voy a agarrar con la cintura, la mano izquierda, que es la que tiene la solapa, miren, uno, dos, ya, ahí lo tengo ahí, ya con dos giros, ya con dos giros lo tengo encima de la cintura mía, ya, ¡preparado! ¡Preparado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahí, muy bien! ¡Matía, no te viren, Matía, no te viren! ¡No proyecten! ¡Preparado! ¡Agarra duro, calme, miren! ¡Aquí, chula, duro! ¡Preparado! ¡Uno!